¡Está contigo, Cimriano! ¡Amigo, el pueblo está contigo! Yo los invito a cada uno de nuestros representantes, a nuestros delegados municipales, que pasen aquí al frente y se manifiesten y den su posicionamiento en contra de estas actitudes que ha manifestado el gobierno del Estado. Compañeros, yo soy delegado de la comunidad de San Juanico. Muchas gracias porque en verdad aquí se ve interés en donde nosotros vamos a manifestar de la inconformidad. No permitimos que nos intimide y que nos adremente con la fuerza de la corporación policiaca. El que está ahorita de candidato para diputado, Alejo Pedraza, no lo estoy señalando como de una manera personal, sino lo estoy haciendo ver que cumpla, porque no ha cumplido. Hemos esperado, hemos esperado que cumpliera. Ya va para la tercera vez en esto, si lo gana, pero lo dudo, porque la verdad nunca ha venido a visitarnos, a preguntar qué es lo que necesitamos en nuestra comunidad. Compañeros de diferentes colores, de diferentes partidos, la verdad, analícelo. Yo sí le agradezco a nuestro presidente municipal. La verdad he visto el interés, no un interés personal, ni es un interés política. Lo que él quiere es luchar para el bien de todos. Y eso es lo que a mí me agrada, un presidente que luche para todos, no por un partido, no por un color. Señor gobernador, si me escuchas, respétanos. Somos indígenas, aún no conocemos mucho de leyes, no conocemos mucho de conocimiento político. Pero lo que queremos es que nos respete, que seamos parejo. Compañeros, analícenle su voto, analícen el momento que usted va a votar. A nosotros, nosotros habíamos ido a gestionar unos apoyos, donde él totalmente nos los negó. Ahorita no dejemos que entre un diputado más, Héctor Pedraza. Esta es la tercera vez que él se va a lanzar como diputado. Ya fue diputado local, ya fue diputado federal, ya le gustó el dinero. Y es hora de que abramos los ojos, compañeros. Es hora de que no permitamos más esto, que siga gobernando la misma basura de siempre. ¿Sí? Es que los invito, compañeros, asumemos a más gente, hagamos más fuerza. Yo veo aquí a los vecinos, a los compañeros de las diferentes... Estamos inconformes de que quieran, por todos los medios, de opacar y de ser posible quitar a un gobierno legítimo de Ixmiquilpan. ¿Quién lo quiere hacer? El gobierno del Estado. Francisco Olvera es su objetivo. Y nosotros le decimos, los Ixmiquilpenses le decimos a Francisco Olvera, que no lo vamos a permitir. Sí, pero vamos a escuchar enseguida el mensaje, compañero Azael. Adelante, por favor. Estoy harto de los abusos del PRI. Yo vengo de la comunidad de Capula. Y había muchos vecinos y compañeros. Yo soy licenciado en Derecho y pertenezco a la organización Avance, aquí con mi líder moral, el licenciado Vicente Chávez. Y en esta tarde vengo a decirle aquí al ingeniero Cipriano Chávez, que tanto mi comunidad, tanto como la organización, estamos apoyándolo. No está solo. Vea, toda esta gente está aquí. ¿Por qué? Porque está apoyándolo, porque lo quiere, porque ha trabajado, y porque ha mostrado a toda la gente que no necesitamos tener al PRI en el poder para poder trabajar. No necesitamos tener a nadie más. Yo también ya estoy harto del PRI. Ya estoy harto de que nada más por ser pueblos indígenas nos sigan maltratando. Ya estoy harto de que nada más al compadrito, al amigo y al familiar le den los recursos o le den lo que ellos quieren y necesitan. Yo ya estoy harto de estar yendo allá a tocar puertas y nada más por no declararme de un partido me la cierren, demás compañeros de las demás organizaciones. Y demuéstrenle de que nosotros no nos escondemos, de que nosotros damos la cara y de que nosotros estamos harto del PRI y asimismo aquí estamos apoyando al ingeniero. Muchas gracias. Gracias, sí. Yo también tengo derecho de ejercer como ciudadano mi actividad política y lo digo porque trabajo en este ayuntamiento y lo digo porque formo parte de un equipo, del equipo mío. Y también estoy detrás de todas las acciones que hace nuestro presidente municipal respandándolo. Este municipio es un municipio que es independiente. Tienen que decirnos por qué se encuentra aquí la policía estatal. Y si lo que va a hacer es pasar sobre los derechos de nosotros los ciudadanos, yo creo que no tiene nada que hacer aquí. Hay que sacarlos. Y si eso se lo hicieron al presidente municipal, ¿qué es lo que esperamos? Seguramente estamos viendo que tenemos una campaña que está sumando voluntades, una campaña ganadora que si fuera en este momento, en este momento ganamos. Es la verdad por la cual están realizando lo que hacen. Atacar, atacar porque no tienen otra forma de ganar. Imagínense que hay una casa de campaña lejos del centro. Bueno, ¿cuál será la razón? Que no te pueda alcanzar caminando y saludarte porque no me puedes ver a la cara. ¿Por qué razón nada más se va con las organizaciones que tienen amarradas así? ¿A poco creen ustedes que todos los microbuseros y algunos de los taxistas están a gusto por traer unas calcomanías que ellos no quieren traer? No señores, hay que luchar por nuestra dignidad y si le hacen daño a nuestro presidente, nos están haciendo daño a todos nosotros. Olvera, saca las manos de Ixmiquilpan y de todo este distrito. ¡Fuera! Acá, juntito al parque, una caminata que no nos va a llevar ni 15 minutos. Es mejor caminar que estar aquí parados y asoleándose.